¿Qué es esto? Que antes, o sea, mire como morí antes Bueno, pues mira, me quedan 3 personas Mate a un tío y puso una... una... una trampa en vez de una lanzadera Entonces, esos ludos estaban sin una lanzadera e hicimos una trampa Va y me como la trampa ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada Espérate, no, no Me enchufo esto Cayo Me encarga la... ¿Para qué? ¡No hay gente! ¡No! 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 Queda uno Van a... queda uno Van a ganar con una kill tío Una con dos en total Dios mio que triste tío En serio que ganar así mola en serio tío ¿Quién? ¿Quién? Lo tengo desordenado Lo tengo desordenado, claro Claro que me trago, lo tengo desordenado ¿Qué quieres? ¿Que me encargaron por qué? Dios... ¿Lo tengo desordenado? ¿Cómo? ¿Cómo has jugado cuando tienes algo desordenado? Joder... Que no te jugaron las cosas dices tú Pero espérate que si me vio aquí... No te voy a matar Vamos a pasar ¿Que quieres sacar el subfusil? ¿Y sabes que has jugado un franco para la cara o algo? No, no, que pensaba que tenía el escopete y tenía el subfusil Fkach ¿Quién es Andy? Bueno, lo que faltó va a las AP, pú, venga, ya está, victoria ¿Qué has dicho en esto? Pero están en esos dos cuadros, ¿eh? Yo estaba en esos dos cuadros, pero sí, me mató el filipollas esto Me ha tenido una puta mierda, me he tenido un bugado y me caído, papá Bravo, cuatro kills total, son una victoria, por eso baila, bravo Una supermada, quién sabe Cuatro kills total que tienen, tú, yo iba yo a ese 8, el piso picado, pero cabrón Te amo Dios mío, que te viste a la gente, se fue a bailar una kill y una gana, ¿sabes? Dios mío, ojalá pudiera haber nada Oh, oh, mira esto Ya, espérate, me estoy echando un mogu Ah, ahora Ah, que asco Ya, espérate, pú, dale, cara Oye, mira, Sejiya Sejiya está jugando, Sejiya Está entrando Ahora te haces, está out Y unos topes Mira, mira Tres, dos, uno Climb Bueno, no Esperate, ¿qué es el tío? ¿Qué es lo que? A ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Invita a árbitro por unión, ese Claro, invita a árbitro, tío Una cosa es caída para el Fortnite y otra cosa es invitar a árbitro Es que está conectado con las dos cuentas Es que, tío, es sin normal A ver, ya no está de allá, tú No está de allá 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 Yo prefiero jugar solo el 162, o solo el 162 en soletario Soletario es una duda ¿Yo? Si, pero es que tengo que ganar más partida del soletario, nada más tengo 12 yo hubiera ganado otra, pero es que me comí una trampa en solitario hay 80 mancos y 20 buenos pues si, en mi partida gano un manco con 0 kills si, si yo antes me vi en la final un tío con un arbusto iba a 0 kills es que lo habéis quedado online en la puta mierda quien me lleva a disparar desde atrás hombre un hit creo no me contesta ni nada capaz que me contestan, capaz que me contestan mañana quien lele no un tío ni nada de allí otra vez es que he escrito un mensaje y me contestan le robo la kill le robo la kill me trae una cara sonriente tío Yo tambien... No tio, es que yo tambien... Tallo Esta gorda o que? El Horaaa Que porco lo juego de mierda este Bueno, menos en canarias, ¿no? Como es que se le dice Oh, que bonita luz Bonita luz Vale, que punto esta parida Acá mandaron un tío con un fusil Apapare, apapare, gente Espera, mira, mira, mira Veo el suelo, veo el suelo Y como se suene, le pego un snipazo Mira, mira, mira Ah, acá más gente y todo, ¿no? Que risa Vale, ya está Te voy a silenciar What? Pero tío, me pongo ahí a silenciarlo en un momento Y me mata un pavo, tío Joder Es verdad que asco de juego, tío Yo, Alan se me sacó con la puta Yo me voy a dar Battlefield, tío Que le follen a esto Ay, Dios mío Que puto asco de Fortnite de los huevos Vale, Alan de nuevo Silencio, por fin Estoy en detrás final Ey, Alan de nuevo Tienes que ver como Como queda estos dos Ah, vale Que me queda una hora Ah Eso es bueno, ¿no? La cuestión Tú cae, te cae, te cae, te cae, te cae, te cae Jaram, me jaram, me jaram, me jaram Nah, y es que se me apaga la tele No, hostia, ya estoy No, lo tengo No, lo tengo Lanzar de No, lo tengo Me queda un tío Y estamos en este punto también Tejo y es que flipo A ver si es con Fortnite Me acaba de saltar la alarma No Es que la cuestión es ¿Dónde está el tío este? Ah, Alan de nuevo Tengo 4KB Tú No me ha bajado aquí Esto es fácil En verdad Tengo 4KB Y el Ruben Te vamos a salvarlo De la cuenta de De Easter Vale, que tú eres este de aquí, ¿no? A ver, ¿no? Dios, pero es que ¿por qué siempre me pasa esto, tío? Ah, ¿con cara de vida vas a campear o qué? No, 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 no. ¡Helora!